Hola, yo soy Leilani Hola, yo soy Leilani Yo soy Gustavo Él es Gustavo Hoy estamos emocionados porque ¿qué vamos a hacer hoy? Un lugar de Montserrat Montserrat Un lugar emblemático de Bogotá, Colombia Un lugar emblemático de Bogotá, Colombia Estoy a seis días para irme a México Y pues, este es el último momento Este va a ser uno de los lugares que no me tengo que ir sin conocer Ay, a ver, aquí no sé Hola, buenas tardes En un cerro Como una montañita ¿Cuánto vamos a estar allá arriba? El último viaje es a las diez y media de la noche No, me refiero de altura ¿Cuánto? 3.170 metros sobre el nivel 3.170 metros Gracias Uy, miren, aquí está el telesférico Y miren qué bonito se ve Nos vamos a subir a una de esas cosas, ¿no? Sí, en ese puedo perder Qué cool Ya quiero Ahí va subiendo Sí, vamos a estar en un cerradito Ahorita nos vamos a subir a ver Colgando de milo Como mi canción Uy, mira, se te metió el perro Se está bañando Ya estamos adentro Si viene más gente, mira Creo que sí vamos a ir apachurrados como sardinitos No, todo bien La cara te gustó Qué asustada En la cara te gustó Estos sonidos Tanto, todo bien No, todo bien Está listo Está listo Ya vamos a ir yendo Es que impresionante Está listo Para ellos Para ellos En la cara te gustó la bestar De todas las ciudades Hinozón Sí, también Empezamos a subir Pero cuando la gente En la cara te gustó Mira para correr ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás Colombia? Un saludo para mi mamá Un saludo para mi mamá que está viendo esto ¡Para nuestra piedad! ¿Qué te parece? ¡Los oídos! ¡Muchas gracias! Cuidado ¿Qué está incrementada? ¿Está impactada? ¿En serio? ¡No, no! ¡Está gritando el corazón! ¡Ay! Se me taparon los oídos! Sí, yo creo. Los arbolitos, todo. Como que tiembla esto, no? Estamos aquí en la estrada. Nos vamos a olvidar. Disculpen el cubrebocas, traigo como maquillaje acá, pero... Bueno, sí, esta es la montaña de los colores. No sé si lo has entendido, pero cada vez que te mostré un corte con la historia, escuchas algo diferente de la nativa. ¡Qué bello! Toda la ciudad tan chiquita... Esto es Bogotá, Colombia. Está bien cerquita y acá. Ahí puedes buscar tu casa. ¡Mamá! Está haciendo... Alejandrito, ¿qué está haciendo? Muy bello se ve todo. Les muestro un poquito acá. Está haciendo frío porque estamos en lo alto. Entonces es frío. No me van a creer, pero apenas vengo teniendo la noción de la hora. Son las 5... ¿Qué? 5.29. No, sí. 8 de julio. 8... 5.29. O sea, 5 y media. Y parece... Uy, yo siento como que apenas está amaneciendo. Como que es muy temprano, no sé. Porque está haciendo frío y la verdad no se ve tanto el sol. Las noves tapan mucho el sol. Pero qué bello. Aquí en Noticias Resen. Uno. Pa. Dos. Tres. ¿Quieres hacer como los ailes? Como Dios. Está riendo. Camarografía. Es una maravilla. Les estoy diciendo que me siento como en el cielo. Por eso.. Me siento como en el Cielo. Monsáñoles. ¡Cuidado si hay alguien! ¡Aguas, aguas! ¡Yo se despertó! Pensábamos que había alguien allá acostado, pero no es ya una escultura. ¡20-21! ¡Wow! Esto sin afán de faltar al respeto, ya cuando leí el escrito me di cuenta de lo que era. A mí se ve muy bonito aquí, pareciera que hay más partes aquí. ¿El qué? Ya no has querido grabar eso. A ver, Gus, ¿y no le vas a echar nada? Le voy a echar mi arma. Ya no. Vemos que lo sacan el dinero, o sea, no tenemos en cuenta que el dinero se saca al diario. Todo loquito. Ya, no sabemos cuándo podemos observar cuando sacan, abren la llave y sacan el dinero. Hay un dólar, es imposible. Imposible. Nosotros decíamos, yo creo que como que el dinero se lo roban, o sea, bueno, no se lo roban, como que lo sacan porque casualmente tienen los candaditos estos. O sea, si no quisieran sacar el dinero simplemente todo estaría pegado, o sea. Hace un año estaba yo. O sea, pues yo no sé, yo nunca he venido. Pero hace ratito llegó como uno de seguridad y estaba como que contando ahí, traía una libretita. Ojalá también es. Y nosotros... ¿Cómo dijiste? Teoría confirmada. Teoría confirmada. Toda la. Toda la Moon. Esta la ben virgen. Ojalá de Pavina. Teoría confirmada. Teoría confirmada. Teoría confirmada. Toda la luz por el ácido de la humanidad. Toda la luz caminada. Toda la luz. El Santuario de Montserrat de Bogotá, Colombia Leilani, 2021 Gira, 2021 Este es de Colombia, mañana no se sabe Cualquier lugar del mundo Compré con el vinagolos Leilani No pases Ya se me hizo la nariz rojita del frío Tengo mucho frío pero ya nos vamos ahorita a tomar algo Un chocolate ¿Qué me dices tú? Un agua de panela con agua Un agua de panela Recuerdan ahorita que me acuerdo en uno de los videos Donde traigo la camiseta de Colombia Y que estuve bailando salsa ahí en la calle Que tomé una clase Ahí habíamos visto Montserrat No sé si en el video sale Pero si sale Entonces lo van a recordar que lo vimos desde lejitos Como subía el telesférico Aquí estamos con Leilani En Montserrat de Bogotá, Colombia Y ella está comiendo lo que en una canción dice muy tradicional Que dice Al que Bogotá no ha ido con su novia Montserrat No sabe lo que es canela ni tamal Ahí está el tamal Con chocolate Ahí está el chocolate Y dice Y dice Este amor tan grande Que parecen cuatro amigas Lo juro por Dios Este amor tan grande Que parecen dos Que parecen cuatro amigas Lo juro por Dios Tan 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 Agua que gusta no Y chocolate con burbujas de colores Borbujas de jabón Y la agua de panela Agua de panela Agua con panela Ya con piloncillo Queso y arepa Y almohada Un pan de acá también De queso muy rico Voy a ponerla ahí Me acabo de quemar horrible con el chocolate Bueno pues ya nos vamos Fuimos casi los últimos Allá está el ¿Cómo se llama? El telesférico Pues ya nos vamos La vista está hermosa Que me voy a venir despidiendo Porque ya se acabó nuestro recorrido Por Montserrat Muy bien aprovechado yo creo ¿No creen? Muy bien aprovechado Si es cierto No me acuerdo de ese Me compró Este de aquí Es una Placa Una placa Como tipo de auto Pero es como para decoración Ajá Uy tan bonita Y le estoy diciendo por un O sea yo encantada La amo porque O sea la otra vez vi también una Y se me antojó como una de esas Dije ah que bonita Viste me la compro y ahora tengo que ver Donde la voy a poner Es mi cuarto Es lo de menos A ver como me la llevo Y pues bueno entonces Pues ya me encantó que me vinieras a acompañar Esto es un recuerdo para mí Porque todo se me olvida Como era antes Pero bueno Este Lo estamos viendo Te amo Y se llama La Cuerda Flor Bye La Cuerda Flor